... y urgencia, como antes. Los rescatistas le rindieron un emotivo homenaje a todas las víctimas guardando un minuto de silencio en el sitio del desastre. De la misma manera, autoridades locales y estatales asistieron a una misa y luego visitaron el muro, donde cientos de personas han dejado sus ofrendas recordando a las víctimas. Con esta transición se agota toda esperanza de encontrar personas con vida. El Cuerpo de Rescate de Miami aclaró que de ahora en adelante estarán utilizando perros entrenados para rastrear cuerpos sin vida y dejarán de utilizar equipos de sonido que detectan si hay vida. El número de muertes confirmadas ahora es 60. En conferencia de prensa, la alcaldesa anunció que el reporte de muertes era de 60 personas fallecidas. 35 de ellas han sido identificadas y todavía 80 que permanecen desaparecidas. Estamos recolectando... Artículos personales como documentos legales, álbumes de fotos, joyas, dinero y dispositivos digitales son debidamente separados, afirmó la alcaldesa. Para que las familias puedan eventualmente recuperarlos. Gracias. 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 Gracias.